el objetivo de este vídeo es construir el contenedor que vamos en pantalla que bastante sencillo de fabricar en fusión 360 no tenemos medidas así que vamos a estipular un largo de unos 600 milímetros por 400 lo primero es un plano de trabajo con la vista superior y vamos a trabajar sobre un rectángulo con las medidas que ya estipulé entonces la primera medida es 600 que es el largo y la profundidad en este caso van a ser 450 algo por ahí tal vez me quedó un poco un poco desproporcionada con relación a la imagen entonces doble clic acá vamos a colocar unos 700 y está bien ahora esta base tiene redondeado la esquina lo hacemos con un filet de unos 30 unos 40 milímetros una vez que tenemos los extremos con los rayos determinados terminamos el sketch y vamos a extruir que sería la altura de la base hasta este extremo vamos a ver cuánto podría ser con la herramienta y destruir seleccionamos el área vamos a voltear un poco la figura para verla en su magnitud yo creo que los 300 milímetros estaría bien ok voy a activar el color cíclico y se puede ver color cíclico que asocia todas las operaciones que vamos trabajando con la figura ahora tenemos esta parte hay un vaciado aquí también hay una cosa que hay que ver que yo me la salte voy a volver a editar el volumen siempre aquí hay una inclinación entonces el el ángulo acá por ejemplo colocamos tres milímetros lo vemos de lado se ve una inclinación esa inclinación es el ángulo de desmolde seguramente como es una pieza inyectada ahí tenemos nuestra figura ahora voy a redondear la parte de abajo con filen nuevamente por todo el borde ahí lo vamos a redondear no vamos a exagerar tanto no se ve por abajo seguramente acá tiene una estructura de soporte entonces vamos de nuevo a la parte de la base del volumen principal vamos a crear un slot creo que un es lo central vamos a ver si funciona por ahí no es cierto voy a dimensionar esta longitud vamos a colocar unos 65 ok vamos a copiar nuevamente el slot acá para ello primero vamos a trazar una línea de simetría o de eje la seleccionamos vamos a hacer una línea de construcción y ahora un mirro al sketch entonces seleccionamos las líneas que componen y los arcos que componen el slot línea de centro sería la que estoy marcando acá esta línea sería la mirro line vamos a hacerlo de nuevo ahí estaría ok ahora que tenemos los sketches los vamos a extruir terminamos el sketch seleccionamos ambas caras le damos una altura yo creo que demasiado yo creo que unos 10 estaría bien ok y vamos a redondear esto no es cierto yo creo que también unos 5 unos 5 milímetros vamos a hacer el mismo proceso al otro slot de 5 ahora voy a hacer un vaciado para representar la figura que está acá con chel seleccionó la cara superior yo creo que unos 2 milímetros vamos a dar de pared ok ahí se puede ver todo el vaciado que se hace por dentro a los slots que lo dibujamos como sketch y posteriormente le dimos una altura vamos ahora vamos ahora a trabajar con todo este borde entonces voy a crear un sketch me voy a acercar al borde el borde va a ser mi referencia entonces ahí se puede ver el borde vamos a hacer de nuevo sketch al borde ahí estaría el borde ahora sobre este borde voy a copiar voy a agrandar esta imagen un poco más se va a salir de la pantalla este borde que estoy marcando es el borde del volumen mayor este es el borde que tengo que que va a ser paralelo yo creo que hay unos 20 o 30 milímetros acá entonces es el idea hacer un borde paralelo para ello vamos a un offset ahora el offset que debería marcar acá debería ser el offset de esta de esta marca que estoy haciendo acá pero primero vamos a hacer una copia de este borde con la herramienta de proyectar entonces en este caso ahí estoy proyectando todo lo que se está marcando con color morado es el borde exterior y la herramienta de proyectar tal como el hombre lo dice es una especie de calco de geometrías que sirven de referencia para construir otras geometrías entonces por ejemplo yo aquí marqué todo el perímetro ok ahora pues un offset sobre en este caso fíjate que sobre la línea morada de un radio pero el offset tiene que ser por todo el contorno entonces marco todo esto ahí se está marcando acá son 20 uno podría agrandar esto lo vamos a dejar 1 1 35 no sé si será demasiado ahí aquí se 35 si yo luego generó un que se puede ver que este borde ya puede ser extruido puede decir de alguna forma porque al momento de marcar su color es un sketch o boceto cerrado ahora si yo lo destruyo se ha terminado el sketch extruido este borde en este caso hacia abajo se fijan estoy generando esta pestaña ahora esta pestaña no es sólida aquí hay un nuevo vaciado que hay una nueva operación entonces vamos a dejar ese borde a 50 ok acá tiene una asa seguramente que la vamos a dibujar acá entonces sobre la superficie no cierto de este borde vamos a trazar una línea vamos a trazar una línea al centro como guía o ayuda esta línea siempre la vamos a ser constructiva la línea constructiva después en el boceto no queda ni tampoco en un pleno técnico y menos una modelación solamente son de referencia en este caso voy a marcar este borde voy a hacer esto simplemente esto vamos a acotar y 1260 ok qué pasó aquí ahí se achicó el este rectángulo vamos a hacer de nuevo no sé ahí está ocurriendo un error pero bueno este rectángulo me sirve este rectángulo en realidad lo vamos a redondear acá primero y acá tiene dos redondeos entonces con la letra T vamos a borrar lo que está de más parece que me pasé borré el excedente control Z vamos a hacerlo de nuevo T esta X también la podemos borrar no sirve para nada ahora yo voy a extruir voy a terminar el sketch vamos a extruir que sería esa área la flecha hacia abajo para imitar esta forma que está acá ahora tenemos que redondear no es cierto todos estos bordes que estoy marcando esta línea entonces un fillet lo marcamos y con la flecha aseguramos nuestro redondeo podría ser un redondeo así tangencial no está mal ahora esto mismo debemos copiarlo acá cuando es una operación 3D nos sirve una línea de referencia como lo hicimos con un sketch tenemos que ocupar una herramienta de marcar el origen un plano central y ese plano va a servir para copiar un objeto con respecto a otro borde entonces activamos el origen que está ahí y nos vamos a la herramienta de mirror entonces te pregunta que es lo que voy a copiar o que operaciones voy a copiar si marco las operaciones tenemos una operación de redondeo una operación de instrucción ahora el mirror plane sería este que está acá ahí se ve una imagen fantasma de lo que va a ser la copia ok ahí está la copia ahora se fijan no se copió el todo el fillet entonces no hay que no hay que preocuparse porque uno lo puede ahí nuevamente trabajar ahora yo le puse 15 lo estoy seguro vamos a ver de cuánto es para saber de cuánto es ese arco con la herramienta de inspeccionar lo marcamos y dice 15 o sea está bien tenemos el asa pero tenemos que sacar material acá como se hace esto voy a vamos a trabajar un sketch sobre este borde que se está mirando por debajo slide hay una herramienta que se llama slide que te ayuda a cortar momentáneamente la forma con la letra P de proyectar vamos a marcar los bordes tal como lo hicimos delante entonces aquí marcamos los bordes hay que hacerlo por todo este contorno perímetro ahí ya estaríamos finalizando entonces si yo marco el contorno genero un offset en este caso hacia adentro te pregunte el espesor va a ser un espesor bastante menor unos 3 milímetros ok si ahora tengo ese offset voy a terminar con el slice termino con el sketch genero una extrusión se fijan ya la extrusión es hacia adentro y sacando material siempre cuando está en color rosado estoy sacando material si yo lo veo de lado si fijan ahí en este caso tendrían que ser unos menos 42 para que perdón 44 para que se acerque al mismo espesor general de todo lo que es el volumen ok entonces acá debería generarse el borde si fijan mira ahí está ahí está perfecto ahora que es lo que hay acá hay unos refuerzos que están parece que es simétrico a la figura yo lo voy a hacer una vez entonces como yo posiciono este nervio sobre una cara recordemos que un plano sirve como soporte para dibujar un sketch y posteriormente crear un volumen 3D entonces con un plano de ayuda y offset significa un plano paralelo ahora aquí se ve que está molestando no puedo trabajar sobre este plano tú ahora sacas el origen ¿qué plano es? es IZ IZ entonces IZ lo marcas generas un offset plane por ejemplo por ahí aproximadamente no estoy muy seguro ok sobre ese plano vamos a dibujar un sketch entonces marco el sólido marco en este caso el plano de construcción un slide ahí se ve un corte este plano debería estar acá este soporte hacia abajo y llegar no sé hasta por acá entonces una línea voy a acercar acá aquí y algo por ahí 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 lo que está haciendo cuando trazo una línea celeste está haciendo un digamos está siendo paralela a la línea que estoy trazando con la superficie principal de nuestro de nuestra caja entonces vamos a bajar pasante nueva línea ok con la letra T vamos a borrar esto seguramente está redondeado entonces vamos a hacer un fillet ahí algo por ahí ahora perdón de nuevo el fillet lo vamos extendemos ahora el detalle está que no se está no está cerrado este sketch entonces tenemos que cerrarlo entonces de ese punto al punto que construimos y ahí parece que está cerrado entonces ahí se ve cortado terminamos el slide ahora generamos una destrucción podría ser hacia el derecho a la izquierda pero uno podría trabajar de forma simétrica el ancho se reparte en este caso un ancho de 3.000 clímetros se va a repartir por la mitad no es cierto ahí está tres por un lado tres para el otro o si no el tres lo divido por la mitad que sería lo más adecuado ahí tendríamos eso tenemos que copiar esta pestaña al otro lado o sea a este lado nuevamente con la herramienta de mirror seleccionamos en este caso la operación que sería la destrucción y el mirror plane sería ese ahí tendríamos eso ahora las dos pestañas que están acá que son estos nervios estructuradores tenemos que copiarla a este otro lado nuevamente un mirror la operación sería la última operación de mirror nuevamente y después la original ahora mirror plane en este caso el plano sería ese y ahí se ve una imagen fantasma de la copia vamos a agrandar esto ahí ok ahí tendríamos la caja faltan dos pestañas acá no las voy a hacer porque el mismo proceso para no alargar tanto el video ya la caja está terminada para terminar ya final vamos a guardarla aquí tengo mis proyectos vamos a colocar un plastic box en esta locación un save esto lo vamos a cerrar ahora esto es un cuerpo entonces ahí está el body botón derecho lo transformo en un componente siempre se tiene que transformar en un componente ya que con un componente podemos ensamblar hacer cálculo elementos finitos etcétera etcétera apagamos el origen voy a activar una grilla a ver como se ve y ahí tendríamos listo nuestra caja bueno eso sería todo gracias por su asistencia